Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Integrantes de los comités de padres de familia provenientes de varios estados de la república manifestaron en Morelia su apoyo a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un mes. Recargaron que además de la recolección de viveres para ellos, continuará una serie de movilizaciones hasta que sean localizados. Queremos expresar nuestra más profunda preocupación por lo que está pasando por el caso de Ayotzinapa, en donde hay 43 familias que tienen a sus hijos fuera de sus hogares, 43 familias que no están teniendo una vida y advertirle al gobierno que nos vamos a movilizar a nivel nacional, estado por estado, que vamos a dar esta información. Queremos enviarle un mensaje tanto al presidente como a los gobernadores de cada estado y decirles que como padres de familia conscientes, queremos decirles que no jueguen con nuestra inteligencia o que en todo caso, pues no vayan a pensar que no somos seres pensantes, somos seres muy conscientes de la realidad, de lo que está sucediendo actualmente en el país. En el marco de la Asamblea Nacional de Padres de Familia celebrada en la capital michoacana, pidieron a las autoridades de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán eliminar el cobro de cuotas en las escuelas y otorgar un mayor presupuesto al sector educativo, además de poner un alto a la represión de los estudiantes. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.